Y ahora nos comunicamos vía Skype con Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial y también caricaturista de varios medios de comunicación internacional. Buenas noches Pedro, mis felicitaciones por este gran premio en reconocimiento a tu trayectoria que te coloca en la lista de los grandes periodistas del continente. ¿Cómo has recibido la noticia? No, pues por supuesto muy agradecido por haber sido tomado en cuenta para este premio, pero sí que da vértigo, o sea, da vértigo porque basta con que agarré la historia del premio y quienes lo han recibido en sus 80 años de existencia y sí te da un poquito como decir, chocho, es importante esta cosa. Y eso te pone un poco nervioso y por supuesto te motiva para seguir haciendo el trabajo que hacé y seguir inspirándote en la gente que lo ha ganado antes y poder también caer en cuenta de que a uno le toca también inspirar a la nueva generación que vendrá para que también pueda hacerlo. El jurado destaca tu talento y tu agudeza para decirle la verdad al poder y también habla de que esta labor requiere coraje y compromiso. ¿Cuál es tu situación particular en Nicaragua? ¿Ha sido objeto de amenazas e intimidación? Bueno, pues sí, o sea, son públicas. De hecho, yo las he anunciado también en las redes sociales. No me gusta dar detalles explícitos de lo que dicen las amenazas, pues porque precisamente por la naturaleza de las amenazas eso sería dar, digamos, detalles muy íntimos de mi vida privada. Pero sí que han sido constantes, sí que han sido serias y como yo lo digo siempre, o sea, que a uno le preguntan, bueno, ¿y a vos no te da miedo hacer esto? Pues claro, o sea, a todos nos da miedo, pero a todos nos da miedo en Nicaragua, o sea, todos estamos en una situación similar. Yo creo que lo importante es tratar de usar, de canalizar tu miedo en una forma que pueda ser productiva, ¿no? Incluso externándolo y exponiéndolo también y saber, hacer saber a la gente que no está sola, incluso en eso, en el hecho de sentir miedo. Además de esa labor que realizas desde hace unos seis años en Confidencial y antes en otros medios, el jurado destaca tus caricaturas sobre temas internacionales. ¿Cómo desarrollas esta labor de caricaturista global desde Esteli? Bueno, pues precisamente con el internet, todo esto empezó con el internet. Yo empecé a publicar dibujos en el extranjero, creo que fue a finales del 97 o inicios del 98. Y fue mediante contactos en línea, tratando de ponerme en contacto con los sindicatos, que son los que distribuyen el trabajo de los dibujantes a diferentes medios y también con medios a nivel, digamos, más personal, más de tú a tú. Y tuve la fortuna y la dicha de que una vez que yo comencé a mandar los ejemplos de mi trabajo, e insistí también, ¿verdad? Porque no es una cosa que se logra de la noche a la mañana, son años y años de estar tratando en esto y todavía sigo, ¿verdad? Cada día tratando de buscar nuevos, digamos, nuevos outlets para mostrar mi trabajo, es la persistencia y la idea de que uno tiene algo que decir y quiere compartirlo con el resto de la gente. No solo sobre lo que pasa en Nicaragua, ¿verdad? Sino también lo que pasa en todo el mundo que ahora ya sabemos que, o sea, que cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo de alguna u otra forma va a terminar, pues, afectándonos. Este premio ha sido otorgado a más de 300 grandes periodistas de América Latina, Estados Unidos y Europa. Y vos sos el sexto caricaturista que lo recibe. ¿Cómo se lleva el oficio del caricaturista con el periodismo? Bueno, de hecho, creo que soy el séptimo. Creo que son seis los que lo han recibido antes. Pero, como sea, en 80 años, ¿verdad? Pues, es significativo. Por supuesto que la caricatura tiene un matrimonio, digamos, indisoluble con el periodismo, porque se nutre de él mismo y hay también una retroalimentación, porque estamos hablando de un medio de análisis, de denuncia, ¿no? De, digamos, de exploración del mundo en el que vivimos. Y yo creo que realmente en este momento es particularmente significativo, ¿verdad?, que el jurado de Columbia haya tenido a bien destacar la importancia, o sea, no estoy hablando de mi persona, sino de la profesión como caricaturista, precisamente en este momento, cuando estamos viendo geniales caricaturistas, ¿verdad?, que están siendo separados de su trabajo por editores que, primero, que tienen mucho miedo de ofender a sus lectores, ¿verdad?, porque en esta era digital todo el mundo tiene miedo de ofender a los poquitos lectores que le van quedando a los medios impresos, y eso ha causado una crisis realmente seria en el trabajo. Y, segundo, también, ¿verdad?, porque estamos viviendo en unos momentos realmente ridículos de la humanidad, donde, por un lado, tenés a gente que, en nombre de lo políticamente correcto, ¿verdad?, se siente con el sagrado derecho de sentirse ofendido absolutamente por todo, ¿verdad? No exploran contexto en el que dicen las cosas, no exploran qué hay más allá de una caricatura que, al fin y a cuenta, es humor, es una forma de expresar una opinión, pero también con humor, y o se toman las cosas literales o las sacan de contexto. Entonces, es realmente un ambiente muy, muy, muy difícil para ejercer esta profesión. Y en ese mundo bastante solitario del caricaturista, al menos en Nicaragua, ¿quiénes han sido las fuentes de tu inspiración, tus maestros? A nivel nicaragüense, a nivel nicaragüense, el primerito, 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 fue Roger Sánchez. Yo crecí leyendo la Semana Cómica desde muy pequeño, en los ochenta, y era la Semana Cómica de Roger. Roger dibujaba el humor erótico, dibujaba los muñequitos del pueblo, dibujaba la caricatura editorial, dibujaba una cosa que se llamaba, bueno, los muñequitos del pueblo salían los lunes, embaricada en el periódico. Y entonces, y era, había todo, había crítica social, había, por supuesto, el humor erótico, había incluso autocrítica, aunque incluso pareciera ser nada, porque Roger estaba muy cercano a, digamos, a lo que era la revolución en ese momento, pero no. O sea, Roger hacía realmente, era uno de los pocos que hacía ejercicios de autocrítica del poder en ese entonces. Entonces, él fue una gran influencia, una de las primeras influencias en mí, a nivel de Nicaragua. Luego, por supuesto, Manuel Guillén, ¿verdad?, que fue el primer caricaturista, porque yo a Roger no lo conocí. Él falleció, lamentablemente, muy joven. Pero al primer caricaturista de carne y hueso que yo conocí fue a Manuel Guillén, que también me apoyó mucho en el inicio y me animó a seguir haciendo esto y a poder profundizar en la profesión. Y luego han habido, pues, muchos más antes y después. Amo, por ejemplo, también es destacar, que fue un gran, gran caricaturista que hacía un gran trabajo en tiempos de la dictadura somocista. Y ya, si vamos para afuera, son montones y montones que hasta me sabría mal comenzar a nombrar y dejar algunos afuera. En varias ocasiones te hemos escuchado decir que en Nicaragua los hechos de la realidad representan una especie de competencia deslegal con tu labor como caricaturista. ¿Por qué decís que es una competencia desleal? Bueno, porque basta con que mires, por ejemplo, los monólogos de la señora Rosario Humbrillo. O que mires toda la puesta en escena que hacen ellos cuando van a hacer uno de sus mitines, su baño de masa, su acto, siempre, siempre, siempre se esfuerzan por hacerlo cada vez más ridículo. Y el lenguaje que usan y la hipocresía que tienen al decir las cosas. Te hace pensar, porque la gente no crea, la gente puede tener dos reacciones ante eso. O se emputa, porque es de emputarse por las cosas que dicen o como las que dicen o los insultos que tiran. Pero también la gente se ríe. La gente se ríe porque qué barbaridad. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede expresarse así una primera dama o una vicepresidenta? ¿Y cómo puede creer que somos estúpidos y venir a insultar nuestra inteligencia diciendo que son cristianos, que no sé qué, que la solidaridad, que el amor y que por otro lado están matando gente? O sea, es un hecho horrible en sí, pero aún ahí hay una apreciación del humor de la gente, de lo ridículo que resulta ser. Entonces nosotros estamos en competencia con eso todos los días. ¿Cuáles son tus planes a futuro, Pedro? Mis planes a futuro, pues seguir dibujando, seguir haciendo lo que hago y tratar de hacerlo de la mejor manera. Porque este es un reto para mí diario. Porque es una profesión que es así. O sea, vos hiciste una caricatura hoy que fue muy buena y que a la gente le gustó y que todo eso. Y entonces, ese día la gente cree que vos sos un genio, que sos una grandísima persona, ¿verdad? Que qué barbaridad, que guau, que perepepe, que para papá. Y si el día de mañana sacaste una caricatura que no estaba al mismo nivel o que estaba en contra de lo que aquella persona pensaba o sobre un personaje o tema en el que esa persona es sensible, entonces ya toda tu carrera se va a medir por ese trabajo que hagas ese día. A mí me parece injusto, pero también es una realidad esto, es lo que te digo. Día con día vos vas probándole a la gente la calidad de tu trabajo. ¿Cómo se hace una caricatura y qué busca el caricaturista? ¿Ya pensaste en la caricatura de mañana? No tengo idea y yo creo que incluso no serviría que te dijera, si tuviera una idea ya, porque las cosas son tan volátiles, tan cambiantes, que la caricatura que ahorita podría platicar probablemente en la noche tuviera que cambiarla porque pasó algo de último momento y tengo que abordar sobre eso. Es una cosa, es la inmediatez del mundo en el que vivimos, que te obliga a estar todo el tiempo en la jugada y estar todo el tiempo haciendo apunte y también que la gente, siempre que hay una noticia, de repente la misma gente te comienza a platicar y pone presión sobre vos porque te dice, yo quiero ver qué vas a hacer mañana con esta noticia que acaba de pasar, que no sé qué, que no sé cuánto. Uno también tiene que ser humilde en ese aspecto y decir, la gente misma con las redes sociales y con todo eso ha generado también un discurso y ellos también hacen su propio meme y todo eso. Y a raíz también, mira qué interesante, a raíz de todo el conflicto que empezó en abril también, han empezado un montón de gente también a dibujar y expresarse de esa manera. Finalmente, Pedro, ¿en qué consiste el poder de la sátira y la caricatura frente a un régimen autoritario? Bueno, para mí, para empezar, como entiendo yo, digamos, mi profesión y el papel del humor es, primero, como que el humor es absolutamente, digamos, un mecanismo antipoder. El humor que mejor funciona, el humor que más sentido tiene, el humor que tiene, digamos, como un significado más importante, porque humor, hay un montón de tipos de humor, es el humor, ¿verdad?, que pone en su lugar a los poderosos. Y cuando hablo de los poderosos no estoy hablando solo de los políticos, porque tendemos también a minimizar cuando algo sirve poder decir los políticos, pero muchas veces el verdadero poder no está ni siquiera en los políticos. Cuando yo digo de que el humor es antipoder, estoy hablando de que si vos criticás a los líderes de la iglesia, si vos criticás incluso al fútbol, ¿verdad?, si vos criticás a todo, todo lo que en algún momento se vuelve un centro de poder, ese es el humor que tiene más significado y es el humor que encima a mí me interesa. A mí no me interesa el humor que se burla del desgraciado, del pobre, del que le ha pasado algo malo en su vida. El humor que dispara horizontal, ¿sí? No es que no tenga cabida o que sea malo, porque, claro, todos también tenemos, deberíamos de ser sujetos de humor en lo que hacemos, ¿verdad? Porque todos tenemos un poder, no porque seamos ciudadanos no dejamos de tener poder. Pero sí me interesa más el humor que puede retar y que puede aterrizar a esta gente que está siempre allá en las alturas, ¿verdad?, que puede aterrizar a la tierra y que te puede servir para ponerlo en su lugar. Gracias a Pedro Javier Molina, ganador del premio María Muerz Cabot. MÚSICA Gracias por ver el video.